Bueno, como vamos un poco más del tiempo, vamos a continuar ya con la última mesa, que son los casos clínicos. He de agradecer que todavía estéis la mayoría de asistentes a estas jornadas. Empezamos con el primer caso clínico, titulado tubulopatía tipo Bárter en lactante con diarrea clorémica. Mutación en SLC 26A3, un nuevo fenotipo clínico a cargo de la doctora Ana Cristina Aguilar Rodríguez. Hola, primero gracias por la oportunidad de presentar este caso, porque a todo el equipo del hospital nos puso de cabeza por mucho, mucho tiempo. Entonces, es un chico de cuatro años, producto de tercera gesta, de padres con sanguíneos, nacido a las 31.5 semanas de edad gestacional por cesárea urgente debido a polidramnios y con una sospecha inicial de atresia intestinal, la cual fue descartada después en etapa posnatal. Fue ingresado por una membrana de alina, que igualmente al inicio, desde el nacimiento, presentó cuadros de deshidratación severa, poliburia, diselectrolitemias con sodio y cloro bajo, con un potasio que estaba ahí, ahí en límite, siempre en límite alto, y requirió aportes de sodio hasta 13 mil equivalentes kilo día. Entonces, en el primer mes de vida, presentó ya una alcalosis metabólica, función renal siempre estuvo adecuada, con una ecografía sin alteraciones. Ante una sospecha de tubulopatía pierde sal, se realizaron otros estudios viendo una hiperreninemia, con un estudio tubular con una franca poliburia, excreciones fraccionales elevadas de potasio, cloro y sodio, una hipocalciuria y qué pasa con ese GTTK en bajo, porque dijimos que estaba el potasio en el límite alto, o sea, a la alza, debería de tener un gradiente transubular de potasio elevado. Entonces, esto más nos orienta a un cuadro de hipoaldosteronismo, pero para no perdernos en la línea y estar frente a una tubulopatía pierde sal, pedimos un estudio genético para tubulopatías pierde sal, pero más nos orientaba con ese potasio alto a que fuera un barter tipo 2 o un pseudohipoldosteronismo, pero vaya sorpresa que el estudio genético negativo para tubulopatías pierde sal. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En los primeros tres años de vida requirió todavía los aportes de sodio, viró hacia una hipocalemia requiriendo suplementación de potasio, los magnesios siempre en el límite alto con una hipomagnesiuria, niveles de calcemia siempre normal, la función renal seguía adecuada y el hallazgo clínico importante ahora de una xerostomía y que eso nos orientaba a una nueva tubulopatía pierde sal, que es el síndrome de Helix con una lesión en la claudina 10. Entonces, decidimos entonces hacer una ampliación del estudio genético con la nueva sorpresa que también estaba negativo para esa tubulopatía. Entonces, ahora nos estábamos quedando sin diagnósticos, ¿qué más le decimos a la familia? Hacemos un alto, volvemos a preguntar, volvemos a reinterrogar, ¿qué datos clínicos nos estaban faltando, qué no nos habían dicho en la historia? Entonces, importante requerir a la valoración multidisciplinar. ¿Qué nos dijo Genética? Ellos seguían diciendo tiene cara de Barter o de Gittelmann, claramente no lo tenía. La familia entonces en ese momento nos refiere que siempre había tenido un poco de diarrea, que últimamente había sido un poco más persistente, líquida, entonces que no le habían dado ninguna importancia, pero que ahora lo dicen y ahora sí que le van a poner el cuidado. Entonces, se lo evalúa gastroenterología, el estudio, se le aquí ya fue negativo, le pusieron una dieta especial, el estudio tanto de parásitos como coprocultivo estaba negativo, pero, ojo, un cloro elevado en heces. Entonces, en este momento que es una diarrea clorémica, nuevamente, ¿por qué no? Vamos a ampliar el estudio genético y boom, ¿verdad? Una mutación en SLCA26A3 en homocigosis, que es causante de diarrea congénita clorémica, pero que tiene que ver esto con la tubulofatía tipo Barter y todo lo que estábamos contando, ¿verdad? Entonces, para hablar de esto, la diarrea congénita clorémica es un desorden autosómico recesivo causada por mutaciones en el gen SLCA26A3, solo hay 250 casos reportados a nivel mundial y un quinto de estos están en Finlandia. Se da como una diarrea crónica, hipocalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica y todo lo que tenía el paciente. ¿Cuál es el mecanismo que causa esto? Entonces, el SLCA26A3 codifica estos intercambiadores apicales, más que todo en el hílion distal y en el colon, impidiendo que haya una reabsorción adecuada de cloro con una secreción de bicarbonato. Entonces, nos van a dar unas heces áceas altas en cloro e igualmente al mismo tiempo se ve afectado también el intercambiador de hidrogeniones y sodio, que como obviamente estamos frente a una diarrea líquida, ácida, alta en cloro y sodio, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de reabsorber sodio para intercambiándolo por potasio y a nivel distal en el riñón, entonces se intercambia por hidrogeniones y es lo que nos causa la alcalosis metabólica. Entonces, tenemos todo el cuadro, pero volvemos a decir qué es lo que pasa con todo esto y qué relación tiene. Entonces, en 1945 se empezó a hablar sobre las diarreas clorhémicas, varios artículos hablan sobre la relación que hay en esta familia del SLA-C26, que se encuentran todos los números A1, 9, 14, 19, cualquier número que quieran ponerle, está dentro del riñón y el intestino, excepto el A3, justo el que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué tiene que ver? En el 2022 es el primer caso reportado en adultos de un paciente de 28 años, diagnosticado toda su vida como un síndrome de Barter que tenía una diarrea y una colitis ulcerativa. El paciente obviamente fue con un tratamiento un poco tórpido y llegó hasta el trasplante renal y dijeron, pues aquí se acabó el problema, con el trasplante renal tiene que mejorar todas las diselectrolitemias y resulta que, oh sorpresa, tampoco, seguía presentando la alcalosis metabólica, la hipocalemia y todo lo demás que antes ya presentaba. Y volvieron entonces a reinterrogarse, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no era el riñón, es la diarrea. Vieron todos los análisis que le habían hecho de las heces y en todas y cada una de ellas, o sea que la respuesta siempre estuvo ahí enfrente, el cloro estaba alto en las heces. Las excreciones fraccionales también estaban elevadas de todos estos electrolitos en la orina, así como nuestro paciente también. Decidieron hacer un estudio genético y le salió la misma mutación que tiene nuestro paciente, o sea que nuestro paciente es el único paciente a nivel mundial reportado, no quiero decir que no haya otro, simplemente es el único reportado. ¿Y cuál es la importancia entonces de esto? El diagnóstico tiene que hacerse con una alta sospecha clínica, con todo esto que venimos contando del paciente, los parámetros analíticos, la historia familiar, el cloro en heces es el indicativo o es el examen por default que va a hacer un diagnóstico definitivo, cloro en heces arriba de 90 milimol litro, es lo que se necesita para hacer un diagnóstico, pero claro, hemos dicho que solo son 250 casos a nivel mundial, que pasa en los países que tienen una incidencia baja y que no se piensa en esta patología, entonces es cuando aconsejan hacer el estudio genético. Y el manejo pues es reposición de sodio y potasio y es letal en los primeros meses de vida al no llevar un tratamiento adecuado, tienen un fallo en el crecimiento y el daño en la función renal puede ser fatal, como este paciente de 28 años y nefrecualsinosis. Entonces, recalcar siempre ante un paciente con polidramnios y diselectrolitemias, no solo pensar en una tubulopatía, sino que ahora tenemos también un nuevo fenotipo clínico con diarrea clorémica. Nuestro paciente actualmente requiere unos pequeños aportes de sodio y de potasio, que es como un poco diferente a lo que se expone o a lo que debería de estar utilizando. La verdad es que va bastante bien y ahora tiene una segregación familiar en curso. Y nada más, muchas gracias. A continuación, seguimos con el siguiente caso clínico de la convulsión a la tubulopatía tipo Fanconi pasando por la hipoglucemia a cargo del doctor Héctor Ríos. Bueno, buenos días a todos y agradecer poder exponer este caso clínico en estas jornadas. Como veis, yo pertenezco al servicio de nefrología pediátrica del Hospital Valdebron, pero más unidades de nuestro equipo de pediatría están implicadas porque vamos a ver cómo podemos relacionar una convulsión, una tubulopatía y una hipoglucemia. La paciente que presentamos es una paciente de tres años que acude a urgencias de su hospital de origen por un episodio convulsivo a febril de movimientos tónico-clónicos al despertarse de unos 15-20 minutos de duración y es autolimitado. Allí a su llegada, como es habitual en las urgencias pediátricas, se hace un estudio analítico y además esta paciente permanece en observación y ya se le hace un electroencefalograma en el que objetían paroxismos frontales pero que no estaba en ese momento la paciente teniendo clínica. En ese momento y ante un antecedente ya de unos episodios similares en el periodo de lactante, se decide inicio de tratamiento con ácido valproico y una solicitud de una resonancia cerebral. Luego volveremos un poco a este episodio. Como decía, la paciente ya había tenido algunos movimientos tónico-clónicos o espasmódicos en la época de lactante y había sido valorada en el servicio de neuropediatría de nuestro centro y por tanto los padres piden una revaluación ante este nuevo episodio y es cuando llegan a la consulta de neuropediatría. Allí hacen una revaluación de todos los antecedentes, de nuevo, aunque ya la habían visitado. Y estos son los antecedentes de la paciente. Son padres no consanguíneos, ambos de origen caucásico y españoles, aunque de áreas diferentes, porque ya sabemos que en algunas áreas de nuestra geografía la consanguinidad también está patente y también se le evalúan posibles profesiones de riesgo que implicarían algunos productos tóxicos, como el padre, que es químico pero que no está expuesto y destaca un hipotiroidismo en la familia materna y una retinosis pigmentaria, pero por lo demás no hay ningún otro antecedente y además tiene dos hermanos que son sanos. A nivel personal es una paciente que tiene un embarazo normal, con un nacimiento a término en semana 38, con un peso y una talla adecuados en percentiles y esto es lo que os comentaba, unas mioclonías que se detectaron benignas de lactante, unos 3-4 episodios había tenido de espasmos de extremidades al despertar entre los 4 y 8 meses de vida. Había sido evaluado por neuropediatría, se había hecho un seguimiento unos meses, la paciente presentaba un desarrollo psicomotor adecuado y se le había dado el alta. Y destacaba como nuevo antecedente que la paciente presentaba un genu varo, que había habido una alerta desde la guardería de alguna torpeza motora por este genu y además había sido valorada por traumatología de su centro haciéndose una telemetría en la que se objetivaba que era un hallazgo que era fisiológico. Había tenido una fractura de radio al daño de vida que correspondía con una caída importante desde una silla y también destacar que había sido valorada por cardiología por un soplo inocente con una ecocardio normal. Entonces, en la consulta de neuropediatría la exploran y les llama la atención que la talla se ha quedado con un P5 con respecto a la talla de nacimiento y que tiene un fenotipo peculiar, unas pestañas largas, una frente prominente, una raíz nasal ancha y ya el genu varo conocido. Le hacen una analítica y es el momento en el que desde el laboratorio de metabólicas les dan la alerta y les dicen ¡Ey! Esta paciente tiene una hiperaminocidora generalizada y una glucosuria. Tenéis que pensar en una tubulopediatría proximal. ¿Qué hace la neuropediatra? Pues venía junto a los neferólogos, nos enseñan la analítica y le decimos vale, lo que os ha dicho, metabólicas por la orina, bien, pero la niña tiene una hiporhidroizemia también, que también podría ser una tubulopediatría proximal y es que además, si calculamos el filtrado, cosa que tenemos que hacer siempre, no solo referir una creatinina, pues tiene una enfermedad renal, tiene una insuficiencia renal. Y es que además nos llama la atención otra cosa a nosotros y es que tiene una glucemia de 51 en esa analítica. El momento en el que se lo decimos a la neuropediatra, ella reflexiona, llama a los padres y evaluando esas mioclonías, siempre estaban relacionadas al despertar y los padres referían que cuando le daban el biberón a la niña esas mioclonías cedían. Entonces, alerta, que esto de la glucemia parece que tiene algo de relación también con el cuadro. Si además veíamos la analítica de la paciente cuando fue a urgencias de su centro, ya tenía una creatinina también elevada, tenía un fósforo de 3 que es bajo para la edad, recordemos que el fósforo debemos verlo según los valores de referencia para la edad, y tenía una acidosis metabólica cuando en una convulsión lo que esperas es tener una respiratoria, es decir, una PC2 elevada. Por tanto, nos preguntamos, ¿la paciente tiene convulsiones por hipoglucemias? ¿Tiene una enfermedad renal crónica? ¿Tiene una tubulopatía proximal? Y por supuesto, los neuropediatras dicen a ver si vamos a tener aquí una mitocondrial. Le paramos el valproico por una sospecial enfermedad mitocondrial y porque además tiene afectación en el tubulo proximal, se cambia la botella de acetán y se decide un ingreso para evaluación por endocrinio por nosotros. Hace un test de ayuno en el que la paciente presenta una hipoglucemia sintomática hipocetósica con una insulina elevada detectándose un hiperinsulinismo y se hace una evaluación renal. Hacemos una ecografía renal en la que destaca una nefrocalcinosis medular con algunas imágenes litiásicas. Se hace una serie ósea en la que hay signos de raquitismo y se revalúa la telemetría que se le había hecho a la paciente y también tiene ya signos de raquitismo en esta imagen. Y se hace una analítica de sangre en la que destaca una anemia pero con un perfil férrico normal pero sí que es verdad que tiene un déficit de carnitina que también, recordemos, se pierde por el tubulo proximal. Una bioquímica en la que destaca un filtrado tanto por creatinina como por cistatina con un estadio 2 de enfermedad renal. Sin disilocterolitemias. Aquí la paciente tenía un fósforo normal con lo cual podemos pensar que ese fósforo de la convulsión podría ser por las ayunas o demás y tiene una hipovatimonesis que condiciona, parece, un hiperpara y además tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. También hacemos la prueba de cistina aprovechando ya todo el control analítico. Y se hace un estudio de orina que por no enredarme y ajustarme al tiempo bueno, pues claramente destaca una glucosuria tiene una osmolidad elevada en orina pero que parece que está un poco relacionada con esa glucosuria. No es poliúrica la paciente y también llama la atención que tiene una excreción de úrico elevado para tener una hipoviricemia. Tiene una RTP en el límite de la normalidad. Está ahí el fósforo que no sabemos bien qué está pasando con él. Tiene una hipercalciuria. Tiene los aminoácidos en orina elevados, una acidosis próxima y una proteinuria en rango nefrótico pero de origen tubular, sobre todo. Aunque también hay un componente de albúmina. Por tanto, parece que tenemos un síndrome de Fanconi. Tenemos una tubulopatía proximal y vamos descartando algunas de las entidades. Parece que el valproico no estaba jugando un papel porque ya tenía afectación en el momento de la convulsión antes de ponerse el tratamiento. Podemos descartar aquellas tubulopatías proximales simples porque la afectación de la paciente es compleja. La cistinosis la descartamos gracias al fondo de ojo y la prueba de cistina intraleuqueocitaria. Y el síndrome de Fanconi primario renal sí que podríamos estar pensando en él. Debemos acordarnos también del Bickel-Fanconi como enfermedad metabólica con afectación del metabolismo de la glucosa. El síndrome de Fanconi asociado a imprevisulinismo. Parece que una artrogriposis la paciente no tenía clínicamente, además de que no cumplía los criterios clínicos. Un Lowe o un Dent, siendo una paciente femenina y es una herencia obligada al X y recesiva, pues no deberíamos pensar en ella. Y si todas esas enfermedades metabólicas y mitocondriales que preocupaban a la neuropediatra. Por tanto, teníamos un hiperinsulinismo y una tuberopatía proximal tipo Fanconi. Y realizamos un estudio genético que evidenció una mutación en el gen HNF4 alfa. El gen HNF4 alfa se encuentra en el cromosoma 20 y está ampliamente de cita su función y su papel crucial en el desarrollo del páncreas, el hígado, el riñón y el intestino. Y se ha visto la asociación con el hiperinsulinismo y la diabetes tipo Modi. Es verdad que es un gen que aún queda mucho por estudiar de él y como las diferentes mutaciones que se pueden encontrar en él pueden ver una expresión de la mutación diferente pasando por personas que tienen hiperinsulinismo que después transita a la diabetes tipo Modi o presentando algunas otras de las otras características. ¿Y dónde queda nuestro paciente que tiene también una afectación renal? Bueno, pues es en 2010 cuando se identifica por primera vez la mutación que presenta nuestra paciente que tiene tres tipos de nomenclaturas dependiendo de la isoforma que utilicen para nombrarla y es en 2012 cuando se habla del fenotipo renal y la afectación hepática de esta mutación en concreto. Su expresividad parece variable sí que queda claro que parece que todas las personas que tienen la mutación expresan el síndrome de Fanconi en el riñón pero luego la macrosomía que suelen tener estos recién nacidos no siempre está presente o el hiperinsulinismo y la diabetes tipo Modi no la tienen todos los pacientes. Así pues tenemos un fenotipo normalmente renal y con afectación más o menos pancreática y de bueno, con afectación en el metabolismo de la glucosa pero a veces con hiperinsulinismo o a veces con diabetes tipo Modi y afectación hepática que normalmente son hipertransaminas emidas transitorias. La evolución de la enfermedad crónica y de la parte endocrina bueno, pues nos queda mucho por saber desde la red europea de enfermedades raras se está haciendo un estudio para recopiar todos los pacientes que son muy pocos en los diferentes centros y así poder dar una mayor información sobre la enfermedad y lo que podemos decir nosotros es que en el caso de nuestra paciente pues instauramos tratamiento con vitamina D vitamina D activa sales de citrato suplementos de carnitina suplemento de fósforo en alapril y de azóxido y con esto sí que objetivamos que su curva ponderal mejoró la estatura ponderal y además a nivel radiográfico también hubo una clara mejoría del raquitismo. Y nuestra experiencia que tenemos es con tres pacientes la paciente que he presentado es el caso número dos pero luego también tenemos otro paciente con un diagnóstico de hiperinsulinismo neonatal que a los 18 meses de vida se detectó el fancónico actualmente tiene 8 años y ha progresado hasta un filtrado de 35 y luego el otro paciente que tenemos es un paciente diagnosticado de un raquitismo en su país de origen es un paciente de Latinoamérica que acude con un raquitismo muy severo por un mal tratamiento del fancónico por imposibilidad de acceso a la medicación adecuada y que actualmente tiene 12 años y tiene un filtrado de 70 por tanto un poco las ideas que quería exponer con este caso es que el gen HNF4 alfa debe ser considerado en los test genéticos de fancónico es decir recordamos que cuando usamos paneles hay que revaluar que genes tenemos y hay que buscar que genes hay que incluir de nuevo cuando van apareciendo nuevas expresiones y que su identificación precoz va a permitir un manejo óptimo y rápido que mejorará la evolución del paciente así como buscar pequeñas características y lentes como pueden ser una hipoglucemia que ha pasado desapercibida como en el caso de nuestra paciente o una dieta tipo Moody que va a aparecer y que debemos estar pendientes de que pueda aparecer en la vida adulta del paciente y que por supuesto necesitamos más estudios para conocer la evolución de esta enfermedad muchas gracias seguimos con el tercer caso clínico amilidiosis familiar por filinógeno alfa presentado por la doctora Laura Juliana Castañeda buenos días a todos yo soy Laura Castañeda soy adjunto de neprología del servicio de neprología de la clínica universidad de Navarra bien este es el índice de mi presentación empezaré con el caso clínico una pequeña revisión de la literatura y luego las conclusiones que saqué analizando el caso bien este es un varón de 70 años que viene a mi consulta porque él tiene una enfermedad renal crónica G2 3 en ese momento que había sido diagnosticada cuando tenía 63 años cuando revisé las analíticas el paciente había tenido filtrados entre 85 90 y proteínurias totales entre 400 y 560 miligramos en 24 horas porque consulta conmigo dice que en el seguimiento con su nefrólogo habitual ya tiene 3,5 gramos en 24 horas y nunca ha hecho un síndrome nefrótico sin que yo le preguntase ya se me adelanta y me dice bueno también se lo consulto porque mi hermana menor también tiene una enfermedad renal crónica un poquito peor que la mía también con proteínuria y su nefrólogo le ha dicho algo de que tiene amiloidosis y que la va a biopsiar revisando las analíticas los estudios de autoinmunidad que se los hacían cada cierto tiempo eran negativos y además los de gamapatías yo igualmente por la edad del paciente decidió repetir el estudio de monoclonalidad en sangre y en orina y es negativo y ahí empiezo a rascar la historia familiar aparte de esta hermana el señor también me cuenta que su padre falleció por una enfermedad renal crónica que nunca se supo por qué por ausencia o por el acceso a diálisis en ese momento no estaba y que además dos hermanos de este señor también habían tenido problemas del riñón y habían fallecido a causa de esto además tenía dos primos fallecidos en hemodiálisis hijos de los otros dos familiares en primera instancia bueno por como se dieron los hechos se hizo una biopsia renal en donde obtuvimos 10 glomérulos que eran positivos para amiloidosis que ya sabéis la descripción rojo con negativo y birefrigencia verde manzana como nosotros teníamos en ese momento acceso al estudio de proteínómica lo hablo con el hematólogo y hacemos la espectrometría de masas cuando me manda el resultado que le digo explícame porque no es que yo entienda mucho me dice mira tiene la marca universal de amiloidosis que es APOE APO4 y el componente P pero el precursor potencial que más escore tiene es la cadena alfa del fibrinógeno incluso hice un montón de cálculos y es mucho mayor que las otras dos cadenas que son beta y gamma finalmente el estudio genético se hizo un poco posterior porque al hacer la consulta pretes le generó ansiedad porque él tenía tres hijas quiso hablarlo con las tres para ver si era rentable para ellos y su salud como familia hacerlo y finalmente a la semana de haberse biopsiado decide hacerse el estudio genético que confirma ese diagnóstico de amiloidosis por fibrinógeno alfa encontrando una mutación en el gen FGA en heterocigosis que también se conoce como la mutación R554L y que ha sido informada y que en el informe de mi genetista que es una mujer muy muy completa ella hizo toda la busca bibliográfica me deja todas las referencias y todo hablaba de amiloidosis familiar bien que son las amiloidosis renales hereditarias que son pues como todas las amiloidosis un depósito de una proteína mal plegada de forma fibrilar y que en el caso de las hereditarias se da sobre todo en los glomérulos tenemos amiloidosis hereditarias por transirretina que es la que conocemos más por distintas apolipoproteínas y por lisosima era la primera vez que yo escuchaba la del fibrinógeno alfa la verdad luego cuando ahondo bueno busco información sobre eso me entero que el fibrinógeno es una proteína que no es tan pequeña que solo se produce en el hígado que tiene que ver con la coagulación que como la mayoría de proteínas tiene tres cadenas alfa, beta y gamma y que está codificada por el gen que encontramos en el estudio el FGA que se encuentra en el cromosoma 4 en el brazo largo la amiloidosis por fibrinógeno alfa suele ser de herencia autosómica dominante con las distintas series de casos que son muy pequeñitas pero van siendo cada vez más se ha llegado a calcular un 10% de todas las amiloidosis hereditarias y suele cursar con una proteínuria incluso algunos pacientes con síndrome nefrótico entre los 50 y yo diría 70 años lo malo de esta enfermedad o quizás lo que le puede dar un problema al nefrólogo es que si el paciente busca que ha sido mi paciente porque es alguien muy muy culto es que la entrada a terapia renal sustitutiva se da hasta en promedio cinco años después de ese porque ellos van como proteínuria más o menos más o menos hacen el pico y de ahí se cuentan un promedio de cinco años y entran a terapia renal sustitutiva la primera vez que se describió este tipo de amiloidosis hereditaria fue en el año 93 en la revista Nature y se hizo en una familia de ascendencia peruana que era donde ellos describieron la misma mutación que la de mi paciente que es ese cambio de arginina por leucina en la posición 554 de la proteína pero esta familia el diagnóstico era más precoz entre los 20 y 40 años a lo largo de que leí los papers me di cuenta que a la fecha parece que todos concuerdan en que es como una amiloidosis muy limitada al riñón porque clínicamente no hay miocardiopatía lo que sí pasa en la de transdirretina no hay ninguna clínica pancreática no hay afectación hepática solo se encuentra que si biopsia en eso postmorte pues ahí está pero no ha dado ningún problema al paciente lo curioso es que a medida que se reportan casos se ve que es como un gen que se muta a nivel global no tiene una predilección se han encontrado casos en la China en Japón en el Reino Unido pero es verdad que los que les señalo en negrito son los que han reportado más casos a través del mundo tanto es así que parece que ahora es la amiloidosis hereditaria más frecuente en Europa y Estados Unidos no saben muy bien cómo catalogarlo y yo también saqué la conclusión que parece más tener una cierta expresividad variable más que penetrancia pero hay autores que hablan de penetrancia incompleta en este tipo de amiloidosis hasta el año 2022 se han encontrado 17 mutaciones amiloidogénicas y la más frecuente es la que vemos a nivel mundial es la E526V que es una mutación puntual lo que sí recalcan todos los autores es que las mutaciones que tienen cambio en el marco de lectura son las que tienen peor pronóstico y dentro de esas es la mutación de mi paciente y a nivel de España ¿qué? porque no soy el primer caso y luego ya os cuento por qué de esto unos ingleses en la revista amiloidosis hace más de 10 años describieron la primera familia española con el mismo tipo de mutación que mi paciente consiguieron un árbol genealógico que es bastante grande y engorroso pero en resumen se hizo porque dos primos consultaron por tener enfermedad renal crónica proteínúrica que ellos sabían que su familia la tenía pero que nadie les había dado una respuesta entonces juntos fueron a buscar un nefrólogo en Inglaterra y les hizo el árbol y el estudio genético teniendo también la mutación de mi paciente la R554L ellos tienen tan buena memoria porque nunca consigo que la gente vaya tan atrás que se acuerdan de estos antecedentes en su bisabuela y familiares de su bisabuela su abuela que fueron personas que fallecieron no les parecía joven 60 años para principios del siglo XX pero que fallecieron hacia los 60 años con algo que les pasó en el riñón luego se confirmó enfermedad renal crónica en padres y tíos pero nunca se supo el porqué y también fallecieron porque no había diálisis a mediados del siglo XX y finalmente hasta que llegan a la generación de los pacientes probando se confirma que uno tiene amiloidosis bien y por qué a mí me pareció importante porque cuando vi los análisis de mi paciente y él entró por el hematólogo insistían en repetir y repetir la monoclonalidad de mi paciente entonces me di cuenta que eso era peligroso porque se podía confundir una amiloidosis familiar con una amiloidosis de cadenas ligeras ¿por qué? porque si recordáis la presencia de gamapatía monoclonal de significado incierto y por tanto de cualquier enfermedad monoclonal es a partir de los 50 años entonces se han descrito solo 4 pacientes pero si yo tengo a alguien con si no tengo digamos la experticia en el conocimiento de esa rama de la nefrología y veo a alguien que tiene un pico monoclonal que realmente no es importante y proteinuria pues algunos se han lanzado a diagnosticarles mal por la edad y pues porque es una amiloidosis ¿a qué lleva esto? ¿cuál es el problema? que le estoy dando un tratamiento que realmente es tóxico con muchísimas complicaciones a alguien que no le va a venir o que no le va a servir para nada entonces ¿qué pienso yo? que hay que formarse en las dos entidades y conocerlas bastante bien si hay una historia familiar es obvio que de cadena ligera pues no puede ser si yo voy a hablar de monoclonalidad si yo quiero irme de saber de gamapatía de significado renal pues estudia la orina si es una amiloidosis familiar no vas a encontrar ningún mico monoclonal en onina por mucho que te empeñes en los gramitos que tiene en sangre ¿vale? y el compromiso multiorgánico no es característico de esta enfermedad bien a nivel de trasplante hay dos cortes grandes una francesa y una inglesa y lo que hacen es tratar de ver cómo las mutaciones pueden ser como de peor o mejor pronóstico finalmente concluyen que el 100% de los pacientes con esta amiloidosis terminará en diálisis y que al parecer la mutación más frecuente como lo hablábamos anteriormente sí que llega un poco más mayor en el tiempo que las amiloidosis de cambio del marco de lectura finalmente como les comenté al inicio esto es una proteína producida en el hígado el problema es la producción hepática entonces dijeron y si les trasplantamos de hígado al trasplantarles de hígado sí es verdad que consiguieron que no hubiera recurrencia porque los pacientes que sólo recibieron el trasplante renal el 50% recurrió en la enfermedad y ese 50% del 44% fue debido a la amiloidosis en el injerto se ha visto que la mutación de mi paciente es más agresiva y recurre más rápido pero a la final de cuentas cuando hacen el análisis entre mutaciones la evolución a supervivencia del injerto a una década es la misma y el riesgo que no lo escribí aquí pero el riesgo que conlleva un doble trasplante era mucho mayor o fue mucho mayor el costo que el beneficio al final eso también les pasó a los británicos y se dieron cuenta que ellos no hicieron un análisis tanto por tipo de mutaciones es más no dijeron ni qué mutaciones tenían sólo dijeron que el trasplante hepático la supervivencia con sólo trasplante renal era la misma a la final del seguimiento bien y yo no creo en el destino y creo que aquí ninguno creerá en el destino pero hace cuatro días vino otro paciente derivado de hematología con la misma mutación con la misma edad no son familiares y bueno voy a ver qué saco tengo pendiente de que me digan los nombres completos de sus abuelos y abuelas para ver si hay algo entre ellos son de distintas comunidades autónomas para concluir parece que la mutación R554L en el gen FG alfa puede ser frecuente en España y merecería buscarlo en el caso de amiloidosis no filiadas que el diagnóstico de amiloidosis por bifinibinógeno alfa debe ser algo a considerar en las pacientes con amiloidosis entre las 50 y 60 décadas que no tengamos como mucha cara de amiloidosis de cadenas ligeras que si un paciente debe ser estudiado como a profundidad en el estudio genético sobre todo para discernir el pronóstico en el post-trasplante y finalmente que quizás el trasplante hepático debe ser individualizado y considerarse únicamente en pacientes que debuten en terapia renal sustitutiva muy jóvenes o que tengan una mutación de la alteración del marco de lectura por ser de las que probablemente tienen peor prognóstico y más probabilidad de perder el injerto muchas gracias y el último caso clínico para finalizar cuando los valores no son los esperados hipocalcemia en un paciente en hemodiálisis presentado por la doctora María Victoria Martín Hola no sé si tardes ya no sé bueno soy Victoria Martín trabajo soy nefróloga en el hospital o sea en el servicio de nefrología de Badajoz bueno empezamos se trata bueno se trata de un paciente varón de 61 años en hemodiálisis que ingresa en el servicio de cirugía vascular de nuestro hospital para repararse su fístula arteriovenosa porque tenía un síndrome del robo el paciente se realizaba en otro centro periférico de otra área sanitaria entre sus antecedentes personales destacaba que era fumador activo tenía un diabético tipo 2 con antidiabéticos orales desde los 50 años con una retinopatía diabética era hipertenso y su enfermedad renal crónica estaba atribuida a una posible nefropatía diabética y había iniciado diálisis con 58 años haciendo la pauta de hemodiálisis para que se dializara los días que estaba ingresado nos llamó un poco la atención que el paciente tenía una hipocalcemia moderada y con una hiperfosfatemia que eso tampoco nos llamó tanto la atención pero sí que el calcio un poco bajo sí que nos llamó y vimos que estaba tratado con una dosis un poquito elevada de carbonato cálcico y de colecalciferol su pauta de hemodiálisis tenía un baño de calcio normal el funcionamiento de su acceso vascular en ese momento era muy bueno así que bueno quisimos revisar un poco por qué había este paciente precisado hemodiálisis él empezó de hemodiálisis con 58 años de forma urgente no estaba seguido en consultas de nefrología y es verdad que el paciente tenía una albuinuria elevada sin datos de síndrome nefrótico clínico el estudio inmune serológico todo era negativo y en el sedimento tampoco había una micro hematuria llamativa ni nada era un poco anodino entonces tuvimos la curiosidad de ver las analíticas de dos años y medio o tres previos al inicio de hemodiálisis y efectivamente el paciente tenía esa hipocalcemia pero lo que más nos llamaba la atención es que tenía una hiperfosfatemia desproporcionada al grado de filtrado que en ese momento tenía que era superior a 60 además el médico suyo le había pedido la PTH la vitamina D y la PTH estaba también desproporcionadamente baja al grado de calcio que tenía el paciente el magnesio era normal y el paciente en ese momento estaba tomando balsartán e hidroclorotiacida para el control de su de su de su hipertensión que probablemente estaba haciendo que el paciente no tuviera una hipocalcemia más llamativa el paciente no estaba sometido a ninguna cirugía cervical y bueno estos son los datos que teníamos posteriormente no se hizo ningún seguimiento analítico hasta que inició el modiálisis como hemos comentado de forma urgente quisimos ver la gráfica de PTH que ya tenía después de empezar diálisis efectivamente los niveles de PTH eran más bien normales llamativamente normales porque los niveles de calcio también estaban normales bajos también durante la después de que empezó diálisis quisimos también revisar un poco la morfología de la vía urinaria y de los riñones y nos llamó la atención que de repente en el TAC vemos que no tiene un riñón derecho pero es que los informes tampoco ponían nada de que el riñón que el paciente fuera monólogo porque cuando empezó diálisis que fue de forma urgente en la ecografía pues decía que el riñón derecho no se veía por interposición de gases y el paciente desconocía que era monorreno así que con estos datos de un paciente con una genesia renal derecha y con un hipoparatiroidismo quisimos pensamos que a lo mejor el paciente había algo más que justificaba su entrada en hemodiálisis le preguntamos por antecedentes familiares y efectivamente su abuelo materno había fallecido por una enfermedad renal crónica y su hermana estaba nefrectomizada por un angiomiolipoma y además tenía una hipoacusia desde los 35 años por un istu pero en una paciente que no tenía ningún antecedente o sea no tenía ningún riesgo cardiovascular así que ante la presencia de una genesia un hipoparatiroidismo y esa sordera de la hermana le pedimos a otorrino que hiciera una biometría en la que se vio que el paciente tenía una hipoacusia neurosensorial bilateral ante estos tres síntomas pues pensamos que el paciente pudiera tener este síndrome síndrome de Barakas también conocido como hipoparatiroidismo hipoacusia y alteraciones de la o sea y enfermedad renal le solicitamos un estudio genético perdonad porque es que se me ha descuadrado un poco al hacerla esto bueno que no está bonita en la diapositiva pero porque eso al hacerle el estudio genético se vio que tenía una un cambio no sinónimo en el gen de GATA3 que es el gen que cuando se cuando muta puede provocar este síndrome y que podía ser compatible con el cuadro del paciente la hermana de este señor ahora mismo está haciéndose el estudio y es que este señor no tiene hijos entonces estamos solo lo tenemos a él diagnosticado creemos y un poco haciendo un resumen de este síndrome este síndrome se describió por primera vez en 1977 por Barakas y la trípica triada de este cuadro es lo más frecuente es una hipoacusia neurosensorial el hipoparatiroidismo que también es bastante frecuente y luego lo que hay son desde el punto de vista renal lo que se ve son malformaciones de la vía urinaria y de los riñones sobre todo se ve aplasia hipoplasia incluso se ve también reflujo bésico y coloreteral y hay algunos pacientes en algunas un 10% porque esta enfermedad es rara y no hay muchos casos que hasta un 10% pueden precisar terapia renal sustitutiva en el caso este es el gen el gen gata 3 que es un gen que consta de 6 esones de 444 aminoácidos que tiene una parte que codifica un factor de transcripción nuclear que está involucrado en el desarrollo embrionario de los vertebrados y este factor de transcripción pertenece a un grupo de este tipo de factores de transcripción thin finger transcription factor que consta de dos dominios activadores y dos dominios thin finger que son los que se encargan de unirse al DNA y estabilizar esta unión nuestro paciente tenía un cambio no sinónimo en el residuo 276 que provocaba un cambio de aminoácidos la arginina por el tristófano que también lo han descrito en algunas familias que segrega para esta enfermedad y que está en el anillo 1 que es el que estabiliza esa unión del factor con el DNA aunque existen y conocemos todos muchas enfermedades renales que se asocian con hipoacusia el hipoparatiroidismo es una característica muy es la característica esencial de este síndrome el hipoparatiroidismo se puede ver desde casos como el nuestro que no tienen una hipocalcemia muy severa hasta casos de tetania de convulsiones en edades precoces de la vida y que en esos casos es cuando esta enfermedad se puede también sospechar el hipoparatiroidismo como sabemos tiene múltiples causas pero la más frecuente es la posquirúrgica pero yo creo que ante un paciente en el que encontremos un hipoparatiroidismo que a priori descartemos causas adquiridas que ya digo que es la más frecuente si el paciente además tiene enfermedad renal debemos de pensar que esta enfermedad puede ser la que esté provocando o que pueda tener este cuadro para concluir pues nada para el paratiroidismo secundario como sabemos todos los nefrólogos es frecuente en los pacientes con insuficiencia renal avanzada por lo que lo que hemos comentado que ante un paciente con enfermedad renal y con una PTH disminuida sin que el paciente esté en tratamiento y habiendo descartado que fuera una causa adquirida pues debemos considerar este posible síndrome debemos yo creo como nefrólogos como médicos revalorar frecuentemente las causas de enfermedad renal en aquellos pacientes con síntomas subjetivos de enfermedades hereditarias ya que podemos diagnosticar su etología mucho tiempo después y bueno aunque no siempre el diagnóstico influye en el tratamiento es fundamental detectar estas enfermedades por las implicaciones pronósticas que tienen para el paciente y sus familiares así como para la investigación de nuevas dianas terapéuticas muchas gracias como vamos muy mal de tiempo no sé si hay alguna pregunta o alguna rápida vale bueno enhorabuena por la como solamente me vais a dejar una le quería preguntar a esto como nefróloga de adulta yo siempre pensaba decía y le digo a mi residente Fanconi con hipercalciuria nefrocalcinosis lo único que hay es el DENT y ahora pero ya no pero que en otros casos o sea en el resto de los casos porque tú ya has puesto otra etiología pero que en línea general el Fanconi no va con hipercalciuria nefrocalcinosis ¿no? hay hay algún ya es decir en varios Fanconi sí que sí que van con hipercalciuria y en esta enfermedad en esta enfermedad por ejemplo todos los pacientes que tenemos nosotros tienen hipercalciuria sí 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 que está descrito ¿alguna pregunta más? yo solo si me permito ah al fondo ah perdón nada yo quería felicitarle a la doctora espera como se llama perdón la doctora María Victoria por la presentación porque me ha parecido buenísima creo que es muy importante revaluar los pacientes y cuando uno tiene un paciente de larga evolución cuesta más o sea que siempre hay que mantener la mente limpia y nada decirte que a nivel europeo hay un estudio intentando recoger datos de si quieres te podemos dar el mail de contacto porque están recogiendo casos porque es mucho más frecuente de lo que probablemente se diagnostica y bueno que un paciente tenga un estudio de imagen y se pasa que en el informe no aparezca que esté un monorreno pues la verdad que es un tema un poco de calidad que hay que mirarlo ¿no? entonces a veces lo más frecuente no es la realidad entonces yo felicitarte porque me parece que esa curiosidad es la que hay que mantener Yo también un poco con respecto al caso de la compañera de María Victoria que cuando hacemos el estudio de enfermedad renal crónica que no nos olvidemos de las manifestaciones extrarrenales es decir ella expuso que efectivamente había un estudio inmunológico normal pero este paciente no lo había visto un otorrino por ejemplo entonces que las manifestaciones y más cuando tenemos como una manifestación de un cacut de una genesia pues eso la importancia y que es un caso muy chulo la verdad